Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén todos bien del otro lado. Hoy vengo a hacer el taller de Zoom con Ciencia, que es lo que empecé a hacer una vez por mes para poder ir desarrollando distintos temas. Si quieren aportar algunos temas, si tienen dudas, me dicen qué temas. Este es el que me hablaron esta semana, de los miedos. Entonces se me ocurrió poder transmitir desde la medicina china, del reino de los riñones, del reino del agua, riñones y vejiga, es donde se alojan los miedos. Se alojan los miedos ahí por las creencias también en la vejiga, las creencias que vienen de los abuelos, de nuestros ancestros, abuelos y abuelas, se alojan en ese sitio. Entonces a veces una situación de problemas de vejiga, que tiene que ver también con el territorio, con mi espacio, mi espacio, me invaden el espacio, necesito marcar mi territorio, ordenar mi territorio, tiene que ver con la vejiga o los riñones. A veces las piedritas en los riñones también tienen que ver con los obstáculos que nos ponen nuestras madres. Y cuando no podemos salir de esos obstáculos, emocionalmente se hacen piedritas. O sea, fíjate qué interesante, desde este reino vamos a ver qué pasa. Y las etapas de los miedos. Voy a compartir la pantalla. Taller de su conciencia. ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Aparte, uno guarda los miedos en los riñones y los miedos solos no existen, de por sí no existen. Existen cuando yo traigo un pensamiento de miedo, de no poder, de perder algo, de que me invaden. Cuando esa emoción surge en mi cerebro, es cuando el miedo puede aparecer. Si yo no veo una película de terror, no aparecen los miedos. Y si apago la película y me quedo pensando en eso, sí voy a sentir miedo. Algunos disfrutan con las películas de terror. Pero bueno, los miedos se activan con el pensamiento. Sin pensamiento no hay emoción de miedos. Vamos a este. ¿Qué dice el Zouan? Capítulo 5, que es el libro, la Biblia de la medicina china. El norte engendra el frío, el frío engendra el agua, el agua engendra el ensalado, el ensalado engendra la médula. La médula engendra el hígado, el riñón rige el oído, en el cuerpo son los huesos, en los colores es el negro, en las alteraciones es el miedo. El miedo daña los riñones, el pensamiento vence al miedo, el frío daña la sangre, la sequedad vence al frío, lo salado daña la sangre y lo dulce vence lo salado. Todo esto es en resumen de lo que es el reino del agua, que es riñones y de jiga, dijimos. El riñón se encarga, no solo está conectado a los oídos, sino que se encarga de generar médula, huesos. Hay gente que dice, no, tenés que comer lácteos por los huesos. No, tenés que valorizarte por los huesos, tenés que comer alimentos negros y morados por los huesos que así se fortalecen los riñones. Con la alimentación se fortalecen cuando uno le da calor en los pies, el primer punto del riñón está en la planta de los pies, o si yo, entre medio de los riñoncitos que está el migmen, hago calorcito o me pongo la huesita de agua caliente, todos los pediluvios de tibios o calientes, con sales, es como si fuera un alivio para los riñones y los llena de energía. A veces cuando uno habla en medicina china de los órganos, la gente se asusta y dice que tengo, que tengo. Y no es, no estamos hablando de los riñones, sino de la energética china. Y cuando ya habla energética, la energía china, la energía se va gastando, es muy difícil volver a reponer todo el organismo, por eso hay que cuidar esa energía de todos los órganos. Si yo tengo miedo voy a ponerle más sal, 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 sal a la comida. Entonces ahí me voy a dar cuenta que algo está pasando. Si yo paso del miedo, no lo puedo vencer, después me va a agarrar fobia y después me va a agarrar pánico, porque ya se hundió la energía del riñón y ya no se puede salir. Bueno, solo no se puede salir, porque vas a una persona que hace medicina china y empezamos a trabajar y se sale de vuelta. Todo con la medicina china se va corrigiendo porque se trata de desequilibrios y todos esos desequilibrios se pueden equilibrar.